hola amigos de youtube hoy les mostraré un programa de almacenamiento en la nube se llama vikasa vamos para allá para que lo vean es un programa parecido a dropboss one dry one dry todos los almacenamientos en la nube pero este tiene algo sin igual que lo conoceremos a continuación podemos ver que cuando buscamos vikasa es infinito es porque el almacenamiento es infinito ese es el propósito de la empresa entonces podemos ver que aquí también podemos compartir un link a nuestro amigo para obtener un giga de espacio no 500 megas one dry dropboss aquí tenemos un giga podemos ver mi cuenta entraré a mi cuenta dice go to my vikasa tienen que dar de ahí porque dice mi vikasa podemos ver que tengo 14 giga es decir de 6 que me dan y 500 porque lo he instalado en mi computadora y cosas así vemos cuánto he compartido entonces vemos que mi casa podemos almacenar documentos eso es una abriré un documento para que vean lo cómodo que es mi casa podemos ver los documentos editar los documentos ver presentaciones de diapositivas para esa persona que está en la universidad podemos hacer muchas cosas podemos ver la facilidad de mi casa y otra que espero que lo haga porque mi internet está un poco lento es que podemos reproducir música sin necesidad de tenerla en nuestra pc donde cualquier música para que puedan apreciar le damos a esta música y como mi internet está un poco lento esperamos unos segundos pero podemos también ver la música pero también podemos hacer otras cosas mientras la música va sonando podemos abrir múltiples mi casa y ver diferentes cosas en mi casa a la vez podemos ir subiendo una información como subir un amor y a la semana vemos que la música suena podemos escucharla pero no la dejaré mucho porque vio lo derecho al autor y me cancelan los vídeos podemos también subir vídeos no tengo vídeo pero podemos subir vídeos podemos podemos tener un número de cosas en mi casa cuando de cara del programa en sincroniza toda su información de su computadora pero para no cansarlo mucho vamos a nuestra cuenta y le damos aquí dice y bonifico y bonos aquí los bonos que me dan por la persona que han instalado vemos aquí la persona que está en la espera de instalación del programa hasta que esa persona no instale no consigo es un máximo de 20 gigas entonces invitar a mi casa le damos aquí con 15 personas que invitemos obtenemos las 20 en llegan que ofrece mi casa entonces vemos que podemos invitar de una manera rápida le damos e introducimos los correos o simplemente copiamos esto este link lo copiamos y lo pegamos en nuestro vídeo como haré yo a continuación lo pondré abajo del vídeo y simplemente no saldrá registrarnos por ejemplo le mostraré para que vean el vídeo para que dure poco vemos que cuando el link que le manden para que se registren simplemente tiene que poner su nombre su apellido su correo su clave tengo como seis cuentas de mi casa si oyen algunos sonidos de que está lloviendo realmente está lloviendo aquí en el publicado medicamento y se registra y aquí le dan a cargar cuando su cuenta cargue y les recomiendo que instalen el programa así obtendré un giga por vía suya ustedes lo tendrán en que no lo instalen pero instalar el programa les recomiendo no por obtener el giga sino porque podrán tener más facilidad de con este programa podrán tener su computadora sincronizada simplemente tirándole la información a mi casa podrán obtener 6 gigas adicional podrán obtener más información tendrán 7 gigas disponibles porque 7 gigas tendrán ustedes por si hacen todos los procedimientos de configurar su cuenta entonces de esa manera les recomiendo que lo haga vimos aquí que pudimos escuchar una canción pudimos ver información de mi casa vemos lo importante que es muchas veces estamos en otra computadora y queremos nuestra información cogeré una información de la universidad para que vean entonces vemos que esos son días positivas y podemos abrirla de una manera fácil y como sigue diciéndole podemos estar en otra computadora y no tener nuestra información simplemente con mi casa entramos a mi casa desde esa computadora abrimos nuestra información o subimos información de esa computadora a mi casa y cuando lleguemos a nuestra casa tenemos esa información y podemos verla en cualquier momento en cualquier lugar y de manera rápida simplemente es que mi internet es un poco lento podemos también descargar esa información que tenemos eso es algo obvio pero hay que decirlo porque muchas veces eso genera duda podemos compartirlo en facebook twitter vemos aquí se ve pero está un poco lenta quisiera mostrarle quisiera mostrarle una abriendo para que puedan observar como mi casa funciona funciona bien rápido lo que pasa es que mi internet es un poco lento creo que no será posible espero que sea posible pero eso está bien lento pausar el vídeo un poco para que puedan apreciar le mostraré ahora vemos que abrió la diapositiva será lo que quiera mostrarle será todo amigos de youtube espero que descubra un poco más de las funciones de mi casa mi casa le ahorrará tiempo espacio no se arrepentirán de usarlo mi casa es algo que llegó para quedarse hasta la próxima